FURIA LATINA Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da chancita porque soy juguetón Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da chancita porque soy juguetón Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita a ella quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita a ella quisiera yo tener Cuando abra la oficina es siempre muy puntual Y cuando dan las siete se va sin saludar Cuando abra la oficina es siempre muy puntual Y cuando dan las siete se va sin saludar Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita a ella quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita a ella quisiera yo tener Mamacita Y como tú la quisiera tener Pero en mi casa Durante la semana trabaja sin cesar Cuando llegue el domingo al club se va a nadar Durante la semana trabaja sin cesar Cuando llegue el domingo al club se va a nadar Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita a ella quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita a ella quisiera yo tener Música 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 Gracias por ver el video.